Por supuesto que quiero ir a la escuela, ¿qué hay de nuevo en eso? Como él, muchos de los 2.600.000 alumnos del estado de Nueva York esperan con ansias regresar al colegio, no precisamente por las clases y las tareas que vienen detrás de eso, sino por verse con sus amigos y sentirse un poco más cerca a la realidad que hace cuatro meses acostumbraban a vivir. Lo extraño, tengo muchas ganas de hablar con mis amigos en la vida real, porque a veces en la escuela en línea no puedes preguntar esas cosas, porque a veces no se les permite estar en línea, solo los dejan ir a reuniones, así que realmente extraño a mis amigos y quiero hablar con ellos. Algunos padres como Paula P. ven como fundamental que haya clases indiferente a cómo se lleven a cabo, pues el teletrabajo le permite ser flexible al respecto. Soy muy afortunada de tener un empleo en el que puedo trabajar desde casa, así que ha sido una bendición para mí, pero ciertamente es difícil ser madre, maestra y tener un trabajo a tiempo completo. Una situación muy diferente a la de esta mujer ecuatoriana que tiene un trabajo que es obligatoriamente presencial y al cual lleva meses sin asistir y por ende recibir pago. Porque tengo a mis niños y no les puedo dejar solos en la casa, tengo que hasta que comience clases les dejo, me voy a trabajar. Los padres consultados aseguran que las decisiones políticas son confusas y por ende se desconoce qué va a pasar en septiembre. Mientras el gobernador de Nueva York dice que aún no hay una determinación frente al siguiente año escolar, el alcalde de la Gran Manzana contempla que haya un reintegro parcial. Pese a ello, no solo se ponen sobre la mesa las clases, sino la alimentación y el transporte, teniendo en cuenta que el último se limitaría solo a menores con necesidades especiales, dejando aproximadamente 90.000 estudiantes con un nuevo problema por resolver, cómo llegar a clase. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.